La verdad que parece mentira cuando, parece ayer, empezábamos con los centros de alfabetización para adultos, que es la escuela primaria para adultos, con el CAEVA, y bueno, si ya 25 años, yo también cumplo 25 años junto con los centros de trabajo como educadora de adultos y ahora en mi cargo de responsable sonal. Y en un barrio, digamos, con la iniciativa también de vecinos del barrio. Eso, yo lo destaqué porque realmente en Barrio La Patria, quien en su momento fuera el señor Juan José Esmargeasi, el presidente de la vecinal de barrio, junto con integrantes de la vecinal, tuvieron la inquietud de llevar escolaridad primaria a personas del barrio que no habían terminado en su momento la escuela. Y bueno, fui convocada como educadora de adultos y desde aquel entonces hasta esta parte estoy trabajando con los adultos. ¿Y qué es un adulto aprendiendo a una edad determinada de su vida con todo el desafío que significa, los miedos, la ansiedad? Sí, justamente, son los miedos, el temor, la vergüenza también. Para nosotros, para los educadores, bueno, nuestra profesión es algo muy significativo, algo muy especial. Pero ser educador de adultos creo que tiene un doble impacto en el educador porque justamente los que asisten son personas mayores de 14 años y muchas veces, muchos de ellos, que por encima de 30, están aprendiendo a leer y a escribir con nosotros. Entonces, es un plus. Reconforta. Sí, reconforta, es muy emocionante, es muy emotivo para quien está trabajando con adultos. Felicitaciones y a seguir por 25 años más. Bueno, no sé si voy a estar 25 más, Eduardo, pero sí a seguir. E invito a la población, aprovecho este medio para invitar a la población que no ha terminado la escolaridad primaria, que se acerque a cualquiera de los cuatro centros que funcionan acá en Firmat. Uno es en Barrio La Patria, de 14 a 17 horas, donde funcionaba la Escuela 1285 en su momento, Calle Buenos Aires, el Doctor Domingo Cera. En la Escuela 158 de Fredrickson, de 18.45 a 21.45. En el Sindicato de la UAM, de 18.30 a 21.30 horas. Y en el Centro Cultural Municipal, de 14 a 17 horas.